¿Qué es Herramientas Modernas para Desarrolladores de Latinoamérica? Bueno, muy buenas tardes a todos los desarrolladores de Latinoamérica. Estamos con esto que es Herramientas Modernas para Desarrolladores Modernos. Y hoy tenemos un programa con muchísimo material, muchísima adrenalina y muchísima información para todos los desarrolladores de Latinoamérica. Así que bueno, vamos a empezar de a poco a repasar el concepto del día de hoy, los elementos que tenemos y por supuesto, esperen porque hoy vienen muchas sorpresas también. Hola Nick, hola Nick, Nick. ¿Otra vez? Patrick. Patrick, ¿sos vos? Patrick trajo otra vez a su amigo Nick, ¿cómo estás? Y me dice el perro, no sé si le gusta que le diga el perro, pero la mascota, la mascota, porque si no después también se enoja conmigo, está ansioso por saber todo lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos muchísimo material y así que le vamos a pedir, por supuesto, vamos a saludarlo al amigo de Patrick que nos vuelve a acompañar y realmente para nosotros es una alegría muy grande que Patrick y su amigo, y estuve viendo, sinceramente, en toda la red social que Patrick tiene muchísimos seguidores y me preocupé en algún momento por los del club de fans de Patrick. Ya vamos a hablar un poco más con respecto a eso, Patrick. Ya vamos a hablar porque me parece que... Patrick quiere sus remeras, quiere sus remeras. También, estuve viendo lo de las remeras y realmente impresionante. Bueno, en fin, bueno, vamos a ver un poco la presentación del día de hoy y hoy vamos a hablar de Prediction API y cómo hacer aplicaciones más inteligentes. Realmente, este escenario conceptual y práctico que vamos a ver en el día de hoy es muy interesante para todos los desarrolladores. Así que le vamos a pedir al amigo de Patrick que nos pueda mostrar rápidamente cómo y qué material tenemos para el día de hoy. Ahí estamos, perfecto, al amigo de Patrick que viene muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a ver muy rápidamente inteligencia para mis aplicaciones con Prediction API. Vamos a tener también la presencia de un talento de nuestra región, a Gabriel, Gabriel Cuyandian, del GDG Uruguay. Vas a estar compartiendo con nosotros una entrevista muy interesante que tiene que ver con Prediction API, con Prediction, en relación a Apps Script. Así que un enfoque muy interesante que propone Gabriel, así que también lo vamos a estar repasando en el día de hoy. También vamos a tener en el tercero de nuestros bloques, porque siempre vamos a estar conversando de lo mismo, un enfoque técnico muy fuerte sobre la tecnología del día, las entrevistas con nuestros talentos regionales, como siempre lo involucramos. Y finalmente, ahí es donde vamos a hacer entrevistas. Y en el día de hoy hay algunas sorpresas más. Ahí Patrick me estuvo diciendo que quiere hacer preguntas. Yo les voy a mostrar algunos elementos de news. Perdón, Nick, perdón. Te quiero mostrar algo rápidamente. Obviamente acá te presentamos, pero Patrick me pidió que por favor lo alces a él, por favor, para mostrarlo en cámara. No te puedo creer. Sí, y él, como su amigo especial, me pidió lo siguiente. No, no, no puedo creer esto. Patrick, director de mascotas desarrolladores de la región sur. Es increíble lo que está ocurriendo con Patrick. Patrick, ahora director de mascotas programadoras. Eso es ya... Bueno, vamos a ver si Patrick puede luego ganarme el desafío en Prediction API. Vamos a ver luego del enfoque ninja, a ver si Patrick se anima y, bueno, puede resolver lo que yo, porque ya eso no parece tan lindo que esté ahí como director de mascotas. Bueno, vamos también a que la gente elija posteriormente si es Patrick o es el director. Vamos a ver qué ocurre con eso. Ok, entonces volvamos a lo nuestro. Vamos de lleno a ver nuestro enfoque técnico sobre Prediction API, donde vamos a tratar de resolver algunas preguntas y luego tengo muchísimo material para compartir con ustedes. Entonces, como les decía, dentro de las news vamos a ver lo que ocurrió con Mirror API, que es parte del proyecto Glass. Muy interesante, así que no se pierdan eso. Voy a compartir con ustedes también unos videos muy interesantes a ver si los desarrolladores pueden identificar. La búsqueda del tesoro. La búsqueda del tesoro con Maps. Pero vamos a ver la capa, muy rápidamente, lo que nos propone el equipo de Maps también como news, la capa de búsqueda del tesoro. Así que es un elemento también importante. Vamos a ver un video y también un enfoque muy rápido sobre educación y cómo las herramientas tecnológicas de Google apoyan a este segmento. Pero vamos de lleno a ver cómo resolvemos nuestro enfoque ninja del día de hoy, qué nos propone y esto que es tan apasionante, que es Prediction API en este programa, que es Herramientas Modernas para Desarrolladores Modernos. Así que vamos de lleno a nuestro enfoque conceptual. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre Prediction API? Bueno, developers.google.com.prediction. Dentro del sitio pueden ver los objetivos específicos, los elementos básicos que propone Prediction API. También comentarle que Prediction es una Red Full API que posee, como vamos a ver, un enfoque muy flexible de introducción de datos. Y por supuesto, es multiplataforma, tiene soporte multiplataforma, por lo cual va a ser muy simple poder utilizar desde diferentes ambientes este escenario. ¿Para qué utilizo Prediction o para qué lo puedo utilizar? Bueno, fíjense que puedo trabajar con análisis de sentimientos de clientes, con las decisiones en el producto de mensaje dentro de corporaciones o para elementos específicos, escenario de diagnóstico, bueno, lo que es spam detection. Hay infinidad de elementos o escenarios en los cuales yo puedo implementar Prediction API. Generalmente se consulta y se pregunta cuáles son los modelos que propone o que soporta Prediction. Les voy a comentar que tenemos dos grandes campos. Uno es categorización, o sea, el modelo matemático, o los modelos matemáticos de categorización, y los de regresión numérica. Prediction cubre estos dos elementos. Si quieren tener más información sobre estas características, pueden utilizar la guía de desarrollo que propone Prediction, que es bastante interesante, y que les va a completar los puntos que les estaba diciendo, que les estaba compartiendo, con ejemplos concretos. Vamos a ver concretamente qué queremos realizar en el día de hoy. Como pueden ver, en el rectángulo rojo tenemos un escenario muy simple en donde tenemos algunos rectangulitos que simulan ser aplicaciones en distintos ambientes. Por ejemplo, yo puedo generarme una aplicación en JavaScript, en Java, en Python, en diferentes lenguajes de programación con diferentes tipos de ambientes, y acceder a Prediction API. Prediction API actualmente soporta una fuente de datos. Vamos a ver que hay distintos tipos de soportes, pero en el caso particular del día de hoy vamos a utilizar Cloud Storage. Prediction se comunica con Cloud Storage, obtiene la información, y en base a eso nos va a devolver lo que nosotros propongamos con nuestro escenario técnico. El escenario técnico del día de hoy que queremos realizar como desafío es que vamos a colocar en Cloud Storage información, vamos a entrenar un modelo en Prediction, y esa información que vamos a colocar es código fuente. Source Code, código fuente que puede estar desarrollado en Java, en Python, o en JavaScript, y así podría ser en otros lenguajes de programación. ¿Qué le vamos a preguntar a nuestro modelo? Le vamos a preguntar con un pedazo de código fuente, con un segmento de código fuente que nosotros tengamos. ¿Esto es Java? ¿Esto es Python? ¿Esto es JavaScript? Y Prediction nos va a devolver la confianza de esa consulta. ¿Qué quiere decir? Estamos tratando de predecir o categorizar, para hablar con propiedad, sobre un lenguaje de programación específico. Vamos a ver si podemos lograr el desafío del día de hoy. Como les comentaba, en los tres puntos elementales, vimos los conceptos concretos de Prediction API, y ahora tenemos que introducirlo en Cloud Storage. Cloud Storage tiene su elemento conceptual, que pueden ver en developers.google.com, pero básicamente tenemos una consola de administración, donde podemos subir elementos de datos, y los podemos agrupar en buckets. Fíjense que yo aquí tengo diferentes buckets, podría ingresar a un bucket, y aquí tengo carpetas, y dentro de esas carpetas podría ubicar, como en este caso particular, un archivo CSV, que es un archivo separado por ComosMisim. Si quieren tener más detalles, de qué formato de datos soporta Cloud Storage, por supuesto pueden consultar la guía de programación, que viene derivada de developers.google.com. En este caso particular, ya tenemos un archivo de datos aquí en CSV. Ahora, vamos a ver rápidamente, desde la Google API Console, cómo podemos activar el servicio de Prediction, y por qué vamos a utilizar Google Cloud Storage. Volvemos a nuestra consola, de servicios, en este caso particular, que les voy a mostrar, aquí tenemos todas las maneras, digamos, de interactuar con las APIs de Google. Vamos a buscar concretamente Prediction API, y van a ver que yo la tengo activada, en este caso particular. Y vamos a buscar, por aquí, aquí tenemos Prediction API, está en ONG, aquí tenemos los contadores de cortesía para esta API, y también tenemos que activar, como les comentaba, Google Cloud Storage, que es que lo tenemos en ONG. Al activar Google Cloud Storage, vamos a acceder a nuestra consola de administración. va a ocurrir aquí, en la izquierda de su consola. Google Cloud Storage, tenemos diferentes maneras de interactuar con Google Cloud Storage, una es la línea de comando, y otra es el browser online. Lo que, haciendo clic aquí, van a ver que vamos directamente al browser online. De esta manera yo puedo agrupar, generar nuevos folders o buckets, y colocar mis archivos de datos. En este caso particular, fíjense que yo puse un code.csv. Ahí estuve haciendo el download. Ahora vamos a ver que tiene ese code.csv. Pero lo importante aquí, es que ya hemos hecho una blowup de un archivo, separado por coma, muy simple. Vamos a ver concretamente, de qué se trata ese code.csv. Fíjense que aquí lo estamos analizando muy rápidamente, tenemos la receta, de ubicación de datos para este escenario de categorización que les comentaba que queremos hacer. Vamos a utilizar algunos tags, como es java, python y javascript, y a la derecha de eso, tenemos entre comillas el texto. Esto es código genérico colocado aquí, de cada uno de los lenguajes de programación. El objetivo de esto, es armar un archivo CSV, para darle información a Prediction EPA, cuando generemos el modelo. O sea, Prediction va rápidamente, a utilizar esa información que hay en Cloud Storage, para modelar la información que nosotros le vamos a consultar, para generar el modelo concretamente. Entonces, para hacer una síntesis muy rápida, de lo que nosotros queremos lograr, entonces vamos a tener activado, en la consola de APIs, con los cuales voy a volver aquí, el servicio de Prediction EPA, como lo estuvimos viendo, y el servicio de Cloud Storage. Dentro de Cloud Storage, podemos ir a la consola de administración, de Cloud Storage, utilizar el Online Growser, para subir un archivo, en este caso es CSV, con ese formato, que podemos utilizar otro formato, dependiendo del objetivo de nuestra demo. Una vez que tenemos esto funcionando, vamos a implementar ya el paso número 3. Entonces, vimos el escenario conceptual, analizamos Cloud Storage, para colocar los datos, vimos cómo activar el servicio, de Prediction EPA, y vamos directamente a hacer uso de este servicio. Este servicio lo podemos hacer, por supuesto, de forma programática, a través de cualquiera de las lenguas de promoción, o las librerías, digamos, de JavaScript, por ejemplo, o de otros lenguajes de promoción, como les comentaba. En este caso particular, vamos a utilizar la Google API Explorer, algo muy simple, para poder testear nuestro desarrollo. Dentro de la Google API Explorer, yo puedo determinar, cuáles son las APIs concretas, para interactuar. Voy a buscar Prediction API, podría ingresar a otra de las versiones, voy a ingresar la última de las versiones, y fíjense que, me da todas las opciones de métodos, para interactuar. Voy a listar los modelos, disponibles, y se ejecuta el primer error. ¿Por qué ocurre esto? Porque, ustedes saben que Prediction API, requiere Open Authentication, para poder ejecutarse. Entonces, voy a activar el Open Authentication, y voy a hacer la consulta. Fíjense que, en este preciso momento, me está devolviendo, todos los modelos, que yo tengo, disponibles en mi proyecto. Vamos a hacer, muy rápidamente, la inserción de un nuevo modelo. Entonces, voy a utilizar, el método Insert, de Prediction, en Training Models. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarle, un ID, vamos a poner, modelo, vamos a poner, código, code, modelo, 1, y, la segunda, el segundo atributo, que tenemos que colocar, es, el Data Location. Esto quiere decir, donde tengo almacenado, los datos. Y la pregunta es simple, porque lo tenemos almacenado, en Cloud Storage. Por lo tanto, voy a copiar, el acceso, Cloud Storage, haciendo un mini cruco, y fíjense, que vamos a decirle, que esto se encuentra, en el bucket, que es un nuevo, Autolity Prediction, primario, scope.csd. Una vez que tenemos esto listo, voy a ejecutar, el método. ¿Qué va a hacer Prediction, en este momento? Está creando el modelo, en base a la fuente de datos, que existe, en scope.csd. Que, de hecho está, vamos a volver a ejecutar, la consulta. Sí, y ahí se genera. Entonces, esto ocurre, por una cuestión, de conectividad, por supuesto. Entonces, una vez que tenemos listo, la creación del modelo, y ya se ha insertado, esta información, podemos ir a listar, para poder determinar, si se ha generado, correctamente, este modelo. Por supuesto, yo aquí tengo, muchos modelos, ¿sí? Entonces, tendríamos que buscar, nuestro modelo, el código, co, demo, model, co, modelo 1. Aquí tenemos, co modelo 1. Fíjense, lo importante, de co modelo 1. Co modelo 1, todavía está, en running. Esto quiere decir, que todavía, Prediction, no tiene listo, el modelo, para que nosotros, podamos hacerle consulta. Por tanto, tenemos que esperar, unos segundos, de que esto se ejecute. Fíjense que aquí, tenemos otros modelos, en el cual, ya existe, un tipo de clasificación, detecta, cuáles son las cantidades, de label, de salida, para que, nos pueda responder, Prediction, y la cantidad de instancias, que tiene, el enfoque de datos, el, el, repositorio de datos, que le hemos basado. Entonces, esto es importante, vamos a volver a ejecutar, la consulta, para determinar, si ya tenemos disponible, nuestro modelo, vamos a buscarlo, co modelo, y fíjense que, co modelo 1, que lo tenemos aquí, ya está, cargado, ya está, en status DOM, por lo tanto, que nos queda, nos queda solamente, hacerle consultas, a este modelo, como lo vamos a hacer, utilizando el método, Prediction, y entonces, en el ID, vamos a colocar, co modelo 1, que es nuestro método, que es nuestro modelo, vamos a generar, un input, y aquí, lo de los que nos queda, es determinar, que código fuente, podemos pasarle, bueno, aquí tenemos un eclipse, digamos, en el cual, por ejemplo, podemos pasarle, un pedazo del código Python, que están viendo aquí, muy simple, vamos a pasar un pedazo del código Python, y vamos a ver, que nos responde, Prediction, importante tener en cuenta, en esto, que la, fidelidad de Prediction, va a depender, del conjunto de datos, en este caso, estamos usando un conjunto de datos, muy pequeño, pero si esto se incrementa, o se trae, desde otras fuentes de datos, o se interactúa, con muchas más cantidades, registros de datos, por supuesto, va a ser, mucho más confiable, lo que estamos haciendo, ok, bueno, voy a ejecutar, la consulta duró, 215 milisegundos, aquí tenemos la instancia, y después, la respuesta, ok, y el output de salida, dice que es Python, con esa confianza, o sea, nos va a estar detectando, de que el código, el pedazo del código, el segmento del código, que hemos implementado, es Python, y eso es lo que nosotros queríamos, podemos repetir la búsqueda, vamos a nuestra vez, nuestro clip, y podemos buscar, no lo sé, una aplicación en Java, por ejemplo, la declaración de una variable, esto es un desarrollo en Android, y podemos colocar aquí, en la consulta Prediction, para decirle, de que lenguaje de programación, es esto, la respuesta fue, ok, 200, por supuesto, y aquí vemos que, la respuesta fue en Java, y aquí está, el score de confianza de cada uno, así de simple, nosotros podemos hacer, nuestras aplicaciones, más inteligentes, utilizando Prediction API, y ahora, Bueno, volvemos entonces, desarrolladores de Latam. ¿Qué tal el enfoque ninja del día de hoy? Impresionante, digamos, la demostración y la propuesta de Prediction API. Pero no termina aquí solamente, sino que quiero compartir con ustedes algunos videos que tienen que ver, en primer lugar, con Prediction concretamente y luego vamos a ir viendo algunos elementos importantes también para la comunidad de desarrolladores. Entonces, Nick, antes que nada, le digo a la gente, recién vieron el anuncio, comuníquense en la Pluspage Más Desarrolladores Latam. Vamos a estar respondiendo justamente en este segmento, si mandan ya sus preguntas, todo sobre Prediction API. Va a estar respondiendo Nick en vivo todo lo que pongan en este momento. Perfecto, perfecto, exacto. Vamos a recibir todos los comentarios como siempre lo hacemos en vivo, vamos a responder. Así que, quien tenga dudas, quien tenga comentarios, también puede decir, me gusta Desarrolladores Latam, me gusta cómo lo están haciendo. Patrick está muy interesado en programar también, así que... Patrick quiere programar, eh. Así me dijo, Patrick quiere programar, por favor, que lo dejes un segundo ahí, por lo menos. Ya lo vamos a dejar programar a Patrick también acá. El amigo de Patrick parece que es muy amigo de Patrick y quiere que programe permanentemente. Bueno, volvemos entonces con nuestro video. Quiero que analicemos en conjunto la propuesta de Prediction API desde el equipo de Google Developers. Para proporcionar un servicio útil, a businesseses necesitan reactivar rápido a changing patterns in user behavior. Identifying these patterns involves processing customer data, lots of it. Pero, como pueden ver... Mas, como pueden ver... Prediction API employs our classifiers to do the heavy lifting for you, letting you focus on your project, not algorithmic nuts and bolts. Its predictions help you understand how your market is trending over time, allowing you to tailor your future strategy. Here's how it works. Structure your training data and upload it to Google Storage. Train one of our models on your dataset using one of our APIs. Apply the train model to make predictions, and profit from the newly built model to interpret data as it comes in, improving results over time, using our continually improving algorithms to predict your customers future wants and needs. Or use one of our hosted models, built by experts, with data already gathered and labeled. If you crave insight into what your customers want to look to buy, want to interpret feedback, or wish to categorize online data, Google's Predictive API helps you quickly see data patterns and can help you profit from knowing what customers want before they even think to ask. Ok. Eso es entonces también uno de los elementos que quería compartir con ustedes. Y, por supuesto, un escenario de los cuales vamos a estar respondiendo y recibiendo comentarios es sobre el enfoque ninja. ¿Cómo detectar a qué lenguaje de programación me refiero? Imagínense que yo puedo estar programando, escribiendo, digamos, en diferentes lenguajes de programación, y mi base de conocimiento, el modelo en prediction, tiene que ver con detectar ese elemento. Entonces, eso es lo que propusimos en el enfoque ninja y me gustaría saber un poco qué opinan los desarrolladores de Latinoamérica también con respecto al enfoque ninja que mostramos. Y volvemos entonces a nuestros videos y quería compartir con ustedes, muy rápidamente, un segundo elemento. Un segundo elemento de video en el cual se muestra la importancia de las herramientas colaborativas Google dentro de los entornos académicos. Un video que llega desde el equipo de Chrome, básicamente, Google Chrome, y donde muestra la interacción también con nuestras Chromebooks. Así que vamos a ver también este escenario en el cual le dejé, por supuesto, los subtitulos. I didn't realize that invisible wall that exists between the student and their teacher. The more I could connect with the students, the better experience they would have in my classroom in terms of learning. I could do even more with Google Forms. I could ask them, what's one thing that you would like me to know about you? We've been able to take a step through that wall and break that barrier. Ms. Núñez is a really great teacher. She's always there to help you. Ms. Núñez. Ms. Núñez. Ms. Núñez. Ms. Núñez. Yes, Jessica, what did you say? I had to have some surgery. My first thought was, I'm not going to be here for the week of findings. So if they had a question, I wouldn't even be here to answer it. I'm like, everybody needs to calm down. I've come to a conclusion on how to fix this. Good morning, ladies. How are you guys doing? The interaction and the rapport that I built with the kids. That's what gives me my passion. That's what gives me my drive. That's what gives me my drive. That means that the professor, even if he's sick, has classes. He doesn't have to be so good. It would take him to write one sentence. The problem with his structure in the way that in his head he understands it. I can make any kind of superhero story about myself. In five minutes he had a sentence. He typed some more. I couldn't believe that he had accomplished that much, knowing where he's coming. Y como tercer punto, lo que quería compartir con ustedes muy rápidamente, es explorar el modo de tesoro. ¿Sí? O la búsqueda del tesoro. ¿Quién no se sintió identificado cuando usa Maps? Es decir, quiero empezar a buscar los tesoros o representar los tesoros en un enfoque. Bueno, tuvimos nuestro enfoque técnico, tuvimos nuestro show de Maps. Pero también me gustaría compartir muy rápidamente con ustedes este video en donde el equipo de Google Maps nos propone la búsqueda del tesoro. ¿Sí? También con subtitles para toda Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, a mí me siento muy atraído, ¿no? A explorar, digamos, las búsquedas de tesoros. Amigo, Patrick, ¿tú qué opinas? Es genial, la verdad que es genial. Y es verdad, uno a veces mira y quiere encontrar detalles en Google Maps como buscando un tesoro oculto, ¿no? Como buscando varios. Realmente, realmente. Bueno, esta es la historia, es muy interesante, ¿no? La que supone el equipo como un repaso muy concreto. Y después Mike nos explica la motivación del equipo de Google Maps. Es muy interesante. Y, por supuesto, hoy también hay algunas novedades con respecto a Maps. Y en realidad, sinceramente, amigo de Patrick, tengo un poco de miedo con respecto al cuestionario de preguntas que... Bueno, creo que Patrick también estuvo comentando lo mismo que a mí. Patrick quiere tener su propio segmento donde él haga preguntas porque él quiere saber. Patrick quiere saber y él quiere tener su propio segmento. Ok, vamos a ver en pocos minutos ya qué ocurre con las preguntas, ¿no? Y, por supuesto, seguimos recordándole a todos los desarrolladores de Latinoamérica que pueden dejar sus comentarios y hacer sus preguntas. Y creo que, volviendo al material, ¿no? Lo que propone el equipo de Maps, ¿no? Un poco, fíjense en la dramatización hecha en el cual uno empieza a colaborar con diversos actores, con diversos amigos. Bueno, hacer eso con la laptop no está bien, ¿no? No la vamos a poner al fuego. Pero bueno... Bueno, tampoco nos tendríamos que tirar, ¿no? Ya demasiado, ¿no? Es como que... Arruinar una laptop recién comprada, una tablet. Google Maps. Si todos trabajamos juntos, podemos resolver el misterio. Bueno, ahí está la representación. Me parecía espectacular la iniciativa, Nick, ¿eh? Tremenda la iniciativa y es muy interesante para que todos los desarrolladores de Latinoamérica también tengan dimensión de la cantidad de herramientas que tenemos y las opciones que tenemos disponibles para empezar a innovar también y a desarrollar nuevas apps y mucho más interesantes. Es jugar con Google Maps. Es directamente estar jugando con un mapa a ser un pirata. Exactamente. Exactamente. Bueno, y entonces hoy tenemos mucho material, pero lo que llega actualmente ahora es nuestra entrevista. Nuestra entrevista con nuestros talentos regionales. Tenemos la presencia de Gabriel Cuyondián, líder del GDG Uruguay, el cual nos propone un enfoque técnico muy interesante. No se lo pierdan porque está muy interesante. Tiene que ver con Prediction en relación a Apps Script. Y yo creo que todos los desarrolladores a veces se preguntan cómo puedo empezar a interactuar con las APAs, cómo hago este merge y, obviamente, son elementos muy interesantes a tener en cuenta. Entonces, vamos a ir directamente a nuestra entrevista el día de hoy, a nuestros talentos regionales y con la presencia de Gabriel Cuyondián. Vemos el enfoque técnico que nos propone y luego conversamos y nos introducimos en la parte final de nuestro orden. Y vamos a tener, porque Patrick lo quiere que Nick, un Hangout público donde vamos a intentar que la gente participe con nosotros. ¿Qué te parece? Tremenda sorpresa lo del Hangout público. Me pone muy contento. Entonces, vamos súper rápido a nuestra entrevista y a todos los desarrolladores que nos están mirando, Hangout público en vivo para todos. Anótense ya, ya en más desarrolladores. Ya tan quédense. En verdad se tienen que quedar conectados y estar pendientes para el Hangout público, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Hangout público, increíble noticia. Vamos entonces con nuestra entrevista del día de hoy. y Prediction API. Es decir, para aquellos que no están muy familiarizados con lo que es Google Apps Script, les cuento que es un lenguaje que permite extender las funcionalidades de Google Apps y eventualmente desarrollar web apps a partir de nuestro código. Está basado en Javascript. Si bien no es exactamente Javascript lo conocemos, es muy similar. Y bueno, una de las características fundamentales que tiene este lenguaje es que se edita, se almacena y corre en la nube. O sea, es 100% basado en la nube. Bueno, entonces, ¿por qué combinar Google Apps Script con la API de Prediction? Bueno, una de las utilidades que tiene es, como es rápido y simplemente tengo que codificar algún script, como vamos a ver ahora en la demo. Sirve para hacer pruebas de concepto, tengo alguna idea, no me quiero poner a codificar aún y quiero hacer alguna prueba. Es muy sencillo y muy rápido como vamos a ver. Obviamente para hacer un prototipo, como les decía. O para testear un modelo. Tengo un modelo de datos y no quiero correr mi suite de test. Quiero simplemente testear exclusivamente el modelo. También es una de las utilidades que esta combinación de las tecnologías puede ser útil. Para comenzar con la demo, vamos a Google Drive y creamos una planilla vacía. Yo les dejo un link acá donde pueden descargar un juego de datos de prueba que voy a usar para esta demo. El archivo se llama language-id.csv, lo pueden encontrar en esta dirección que está aquí. Y luego si van desde la planilla que acaban de crear, van a File, Import. Seleccionan el archivo que descargaron de esa dirección. Le dan a Visual File, Importar y les va a cargar en la planilla todo el set de datos. Luego desde la planilla van a Tools, Script y le va a abrir el editor de Google Apps Script. Entonces ahí lo que hacemos es copiar y pegar unas funciones que ya están escritas. Que las dejo en esta dirección, en este repositorio de Github. Donde la pueden copiar y pegar en el editor. Y luego cuando la salvan, ahí les va a pedir que le pongan el nombre de cualquier proyecto. Una vez que está salvado, desde el mismo editor de Script, vamos a Recursos, Use Google APIs. Y habilitamos desde ahí, Prediction API. Seteamos en ON y tenemos que seleccionar la última versión, que es la 1.5. Tenemos que asegurarnos de elegir eso. Abajo del lado va la API Key. Ahí copiamos y pegamos nuestra API Key desde la consola de APIs de Google. Luego que habilitamos Prediction API. Si miramos en nuestra planilla, vamos a tener el juego de datos obviamente que importamos. Y si miramos el menú arriba a la derecha, al lado de Help, vamos a tener el menú de Prediction. Ahí vamos a tener todas las funciones. Vamos a poder llamar a las funciones que cargamos en el código. Entonces, por ejemplo, si vamos a ese menú de Prediction y seleccionamos Trend New Model from Selection. Lo que va a hacer es, va a cargar y entrenar ese nuevo modelo de datos. Entonces al clicar ahí, nos va a aparecer la pantalla preguntando cuál es el nombre del modelo. Ahí le ingresamos el nombre que queramos. En este caso, le puse language-id. Nos va a aparecer un mensaje que nos muestra el estado del training. Y ahí lo podemos ver en pantalla. Aún no ha terminado, dice el status training. Si queremos consultar el status del training, a ver si terminó o no, vamos al menú de Prediction y ejecutamos Get Training Status. Y ahí, si ya terminó, nos va a mostrar el status como Done. ¿Cómo hacemos para testear el modelo del juego de datos? Desde la planilla que creamos, vamos a crear una nueva hoja. Y en esa nueva hoja, lo que vamos a hacer es dejar la primera columna en blanco. Y en la segunda columna, vamos a poner los valores los cuales queremos predecir. Es decir, acá yo en este ejemplo estoy poniendo en la primera fila una frase en español, la misma frase en francés y luego en inglés. Entonces, en la columna de la derecha, luego de pedirle al API de Prediction que haga la predicción, nos va a completar los datos en esa columna. Para ello, tenemos que ir al menú de Prediction y ejecutar Predict Instance. Y luego nos va a cargar, como vemos ahí, la columna con los resultados. Bueno, espero que les haya sido útil. Bueno, estamos en contacto, les dejo mi contacto en Google+, en Twitter y en nuestra Plus Page de GeoGeo Uruguay. Así que les mando un abrazo y estamos en contacto. Bueno, increíble la demostración técnicamente hablando, muy interesante lo que nos proponía Gabriel Cuyandiam. Así que todos los desarrolladores de Latinoamérica que quieran preguntar también a Gabriel. Vamos a decirlo en vivo, a ver si Gabriel también participa en nuestro Hangout Público. Gabriel ya estuvo diciendo, se comunicó con Patrick, lo llamó por teléfono. Bueno, Patrick estuvo recién en el Hangout Público, obviamente Patrick le comenta a su amigo, por eso te comento, de que Gabriel se quiere conectar en el Hangout Público y está en nuestra Plus Page. Así que pueden ir haciendo preguntas para Gabriel, a ver si se anima a Gabriel a salir en el Hangout Público al final. Por supuesto. Bueno, Patrick parece que está tomando mucha preponderancia en el programa, así que yo, como ustedes se darán cuenta, ya lo puse atrás. Porque ya tiene club de fans, viene con sus amigos, llena todo el lugar y básicamente yo me siento como excluido un poco, así que... No, a vos también te queremos, Nick. Nadie pone en la Plus Page ni más Nicolás Bortolotti... Remeras de Nick, ¿o no? Claro, remeras de Nick, vamos, o sea, el enfoque de Ninja estuvo bueno, es interesante. Un mimo, queremos mimos para Nick también porque si no es todo Patrick, Patrick el perro y... Yo ya estuve hablando con la gente esta que busca ahí las mascotas que está por ahí... No, no seas malo, basta, basta. Te corto, te corto, no seas malo, no digas eso con mi amigo. Nick, hay un montón de preguntas en nuestra Plus Page. A la gente no es por ahora por mimarte, pero le interesó un montón el enfoque técnico, el enfoque Ninja. Y también le gustó muchísimo lo de Gabriel. Y tenemos un par de preguntas. Por ejemplo, Manu Rivera dice... Me parece un comentario. ¿No haría eso con mi laptop? Dice, después de que vio el video de que pasaste. No, yo tampoco, yo tampoco. No haría... De ninguna manera. Manuel Rivera tampoco, claro. Después Perrequien dice, me pregunto si es posible integrar Prediction Apping con Hangout. Interesante pregunta. A ver, Nick. Bueno, tremenda pregunta. Me parece muy interesante. Por supuesto que es posible. O sea, vamos a tener un show exclusivo donde vamos a hablar de Hangout API. Pero hoy en día podemos generarnos un middleware y extraer información de Hangout API. Por supuesto, con la salvedad de que es limitado todavía alguna de las actividades que podemos hacer en los Hangout API. Pero imagínense que uno está detectando diferentes eventos dentro de un Hangout. Eso lo procesamos. Es información en un middleware. Eso lo cargamos en un repositorio. Podemos usar Cloud Storage y entrenamos un modelo. Y luego sí, permanentemente. Esa es la fase de entrenamiento. Y luego podemos ir consultando la Prediction API. Y realmente es muy interesante el enfoque ese porque nos va a permitir empezar a trabajar patrones en escenarios multipropósitos. Imagínense escenarios educativos, escenarios de salud, escenarios donde los Hangouts son una herramienta casi fundamental. Así que, por supuesto que es posible. Y, de hecho, vamos a promover que lo vamos a empezar a analizar para ver si el demo técnico, nuestro enfoque ninja, digamos, de cuando estemos analizando Hangout API, tiene que ver con la relación con Prediction. Que me parece espectacular esa iniciativa. Que la gente proponga también los enfoques técnicos, ideas, ¿no? Que den ideas sobre qué quieren que trates en el enfoque técnico. Porque, al fin y al cabo, esto es para aprender y es para todos los desarrolladores, ¿no? Sí. Ahí, durante la semana, me iba a decir, me contó un pajarito, pero suena muy old, muy retro, digamos. Imagínense que uno de los amigos de Patri me contaba de que hay alguna sorpresa que tiene pensado, que se tiene pensado, para un Herramientas Modernas Day. Estoy hablando de algo... Estás hablando de algo Patrick quería dejar para el final del programa. El perro te va a morder. Lo veo ahí como que te va a morder. Te lo tengo por ahí. No, vamos a decirlo. Tenés razón, Nick, porque es una muy buena noticia. Patrick planteó, y creo que lo estuvo discutiendo con vos, no me digas que no, pero lo estuvieron planteando entre los dos y craneando entre los dos, en verdad. Y decidieron hacer un Herramientas Modernas Day para todos. ¿Qué significa eso? Que va a haber un día donde toda la audiencia va a venir a Google Argentina o a un lugar donde vamos a determinar. Pero queremos dejar un poco de misticismo y va a haber un montón de charlas. Nos vamos a poder juntar todos los que nos interesa el programa Herramientas Modernas. Ahora, eso sí. ¿Qué es lo que me dijo Nick y qué es lo que dice Patrick? Hay un cupo limitado. ¿Un cupo limitado? Hay un cupo limitado. Perdón. Perdón que me ponga así, pero hay un cupo limitado. Ok. Por lo cual, tienen que participar, hacer preguntas, jugar con nosotros y decirnos que quieren una entrada. Porque vamos a estar dando las entradas a la gente que participe, que haga preguntas y que gane en algún tipo de concurso o juego contra Nick. Van a tener que jugar contra vos, Nick. Eso es lo que me dijo Patrick. Y ahí vamos a tener vacío el evento, digamos. Básicamente yo no sé realmente qué va a ocurrir, pero bueno, me voy a dejar ganar por ahí. Tal vez, tal vez, ¿no? Está saliendo. Uy, bueno. Ok. Me parece muy interesante. Si es que vamos a tener una Herramientas Modernas Day. Un evento y, ok, tengo que trabajar, porque si no, no tengo que colaborar, tengo que comentar. Tengo que comentar, tengo que comentar en nuestra plaza más desarrolladores. Tengo que pedir una entrada, solicitarla, decir quiero ir a la Herramientas Modernas Day. A ver, vamos a decirlo, no es un día así nomás donde vamos a estar con Patrick. No, queremos que sea un día especial donde nos juntemos todos y venga gente a hablar y a presentar escenarios técnicos. O sea, va a ser algo muy, muy importante. Perfecto. Bueno, entonces, novedades, novedades. Va a haber una Herramientas Modernas Day muy interesante. Bueno, yo tengo para ustedes, para compartir con toda la comunidad de desarrolladores de Latinoamérica, algunas news. Algunas news de lo que han ocurrido durante la semana, que se vienen sucediendo y que son bastante interesantes como para poder comentarla. Y, por supuesto, también esperamos sus comentarios y valga la redundancia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hacía de las news es, ¿más opciones para fortalecer el ambiente colaborativo? Y es una pregunta que Google Drive empieza a resolver. Se lanzó hace unos días lo que es Google Drive Realtime APA, la API de tiempo real, por decirlo de alguna forma. Y eso es muy interesante. Yo les dejo los links aquí para que puedan ver dentro de Drive el real-time en el overview. Y también hay un playground, digamos, para que yo pueda empezar a probar y agregar a mis aplicaciones en escenarios colaborativos. ¿Y cómo podría utilizar esto? Bueno, yo aquí les traje varios demos. Una de las aplicaciones que implementa de forma directa esto es draw.io. Este es un escenario en donde yo puedo empezar a hacer diagramas y, lógicamente, acá en this file, donde voy a poner share, fíjense que esto cambió hace un tiempo atrás. No tenía este formato, no estaba integrada con la real-time API. Por lo tanto, tenía que hacer una suerte de colaboración que no era tan interesante como la que nosotros vemos en docs hoy en día, que es transparente y que yo hago un chat con otro de los colaboradores o empiece a ver lo que yo voy haciendo. Realmente es muy interesante la transición que hizo draw.io a este elemento ya colaborativo de forma directa. Y para hacer esa actividad utilizó lo que les estoy comentando, el real-time API de Drive. Pero otra de las herramientas que implementa esto es Gantt. Gantt lo que hace es un diagrama de Gantt para los desarrolladores realmente, para los managers, para directores de diferentes características, hacer un diagrama de Gantt, digamos, es bastante interesante. Sí, para cualquier proyecto, ¿no? Cualquier proyecto siempre se necesita un diagrama de Gantt. Exacto. Bueno, y entonces yo puedo empezar a hacer diagramas de Gantt y, por supuesto, empezar a colaborar con mi equipo de desarrollo. Por supuesto, guardo en Drive y, a la vez, el mismo mecanismo que tiene Docs, por decirlo de alguna forma, que ustedes conocen de los documentos, de diferentes tipos de elementos, ahora lo puedo incluir en mi aplicación. O sea que es una gran noticia para los developers. Nick, es impresionante lo que estás mostrando. La verdad que es muy interesante y no se conocía tanto. Creo que está bueno que es estas noticias que uno, si no, tiene que estar siempre al tanto, buscando por todos lados, pero que en herramientas modernas lo pueden ver porque Nick se los cuenta todos los miembros. Totalmente. Y otra de las novedades que tuvimos, esta muy, muy actual, es lo de Google Glass Mirror API. Sí, se lanzó ya públicamente la API. O sea que yo puedo ir a buscar más información. Les dejé también los links, developers.google.com. Ustedes saben que todo viene derivado de Ibarra Glass. Ahí van a encontrar mucha información. Pero lo importante de esto es este starter demo que está ajusteado en App Engine, en el cual ustedes van a poder hacer una demostración, hacer un demo muy rápidamente. O sea, empezar a interactuar con la API como si fuera Glass. Así que yo me voy a estar preparando para decir, ok, ¿cómo le puedo enviar un texto, digamos, a la plataforma de Glass? Y de esta manera empezar a mostrar. Fíjense que yo ahí envié un mensaje de texto. Podríamos decir herramientas modernas. Vamos a poner herramientas modernas y empezar a analizar cómo se... O por lo menos, por ejemplo, pasarle una imagen también al Glass, ¿no? Entonces tengo... Mucha gente, Nick, estuvo preguntando sobre Glass. Es muy bueno ver esto. Me acuerdo cuando Marcelo Zambrana contó novedades de primera mano sobre Glass. Totalmente. Y para que los desarrolladores empiecen a preparar nada mejor que un simulador. Entonces, hoy en día, a todos los desarrolladores de Latinoamérica que les están interesados en Glass, las que les interesa, Mirror API, ya está su lanzamiento, están los conceptos. Y también tengo los ejemplos para hacerlos en Java y en Python, como yo les estoy mostrando con el starter demo, que me va a permitir ya prepararme para cuando los Glass estén en el mercado de forma completa. Impresionante, Nick. Y si la gente va a desarrolladoreslatan.com, encuentra todo esto, ¿no? Totalmente. www.desarrolladoreslatan.com. Está toda la información, la presentación que estamos utilizando. Y, por supuesto, el código fuente de las demos que estamos utilizando. Es bueno que la gente se grabe esa dirección a la cabeza, desarrolladoreslatan.com, porque se simplificó la dirección y es para que todos puedan entrar y ven todo lo que Nick dice en los programas. Todas las novedades van a estar ahí. Por supuesto. Y ya que estamos hablando de eso, les voy a mostrar directamente nuestra Plus Page y vamos a hablar con toda la gente que está ahí presente, que está esperando el Hangout público también, pero antes va a haber alguna actividad, creo, lateral, compadre, que me está mordiendo y que está dando vuelta por aquí y que está inquieto. Gabriel ya dice que está conectado, así que van a poder preguntarle a Gabriel sobre su enfoque técnico, que estuvo buenísimo. Perfecto. Y bueno, yo les quiero mostrar entonces dentro de nuestra Plus Page, tenemos nuestro evento que es Prediction App y más inteligencia para las aplicaciones. Y tenemos para agradecerle a todas las personas que están asistiendo, que son muchísimas. A Omar, a Diana, a Héctor, a Orlando, a Mijao, a Norman, a Eber, a Juan Tejada, Yuri Camacho, también nuestros amigos de Bolivia, Mati Molinas, que siempre nos acompaña, Manuel Rivera, Jonathan, Luis, realmente Mauricio. Nick, acá veo una genial. Perdón que te vuelva a interrumpir, pero Patrick se empezó a reír con esto y lo escuché porque fue impresionante. Juan José Rodríguez dice, Patrick Argentina usa Prediction App para hacer preguntas. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, Juan José Rodríguez, también un conocido. En el programa siempre nos acompaña. Muchas gracias. Y como podemos ver, hay gran cantidad de comentarios. También a Lisbel, que nos está siguiendo. Bueno, Gabriel ya está por ahí preparado. Ok. Bueno, yo creo que llega el momento de... Patrick Pregunta. Se viene Patrick Pregunta. Tenemos preguntas que Patrick estuvo durante la semana diciendo, yo quiero saber. A ver que Nick me explique. Porque me dice que vos siempre estás muy ocupado, que a veces no le respondes las preguntas y que tiene que venir al vivo para que le puedas responder las preguntas. Entonces le dije, bueno, qué mejor lugar que el vivo. Así que Patrick Pregunta. Te voy a decir, primera pregunta de Patrick. Patrick quiere que sea corto, así que esto es como un ping pong. Ok, me voy a preparar entonces. Vamos a ir, preparate. Concentrate las manos en los oídos. Nick, por favor. Vamos. Listo, sin repetir y sin soplar. Primera pregunta va. ¿Qué es Maps en Shine? Map Engine es una solución para representar mapas en la web. Es una plataforma que sacó el equipo de Google Maps. Bien. Perfecto. Segunda. Una reflexión sobre Google Keep. Google Keep. Bueno, es una herramienta que utilizo a diario muy interesante que me permite grabar notas o colocar notas y guardarlas en Drive, digamos. Un organizador de notas en el cloud. Bien. Y rápido. ¿Por qué Patrick es rojo? Oh, esa yo no la sé. Paso, paso. Paso. Por último, Patrick dice, ¿cuál es la mejor forma de ser parte de la comunidad de desarrolladores de la Región Sur? Bueno, esa es fácil, digamos. Podés venir, unirte a nuestra Plus Page, Más Desarrolladores Latam, visitar nuestro website www.desarrolladoreslatan.com, escribir con nuestros hashtags que también los dejamos por ahí, desarrolladores en vivo, y participar como siempre de estos eventos y programas que estamos haciendo junto a ustedes. Así que, Patrick está feliz porque quería saber de MapEngine, quería saber de Google Keep. Perdón por la mala pronunciación antes de MapEngine. Fuera el apuro. La verdad que a mí Patrick me va dictando y lo digo genéticamente. Mira, tengo para mostrarte muy rápidamente porque ya se viene nuestro Hangout público, pero si hablamos de MapEngine, tengo para mostrarte algo que seguramente a Patrick le va a interesar. Sí, sí, mimalo a Patrick que le gusta ver. Hacer, mira, te voy a mostrar MapEngine, bueno lo podés encontrar en mapengine.google.com y por supuesto si vos le das New Map o Open Map vas a poder generar diferentes tipos de mapas, o sea, dibujar, importar bancos de datos para colocar en un layer, en capa dentro de los mapas. Esta es la versión light, ¿sí? La versión, viene una versión business también. Organizar esa información en escenarios georreferenciados. Pero lo más importante es que esto es increíble, que les voy a mostrar que ya hay un map, o sea, ya hay un map de los fans de Patrick. ¿Qué leo ahí? ¿Leo Patrick? Patrick, Patrick que está acá, que está en Argentina, que ya prontamente vamos a tener map. Perro, dice perro. Dice perro, pero bueno, podemos cambiarlo como ustedes ven aquí. Diferentes maneras para ir representando dentro de MapEngine, colocando diferentes tipos de layers y modificando los mapas y organizando la información. ¡Es genial esto! Si soy un fan de Patrick, quiero estar ahí representado. Dentro de poco ven acá que dice el share, bueno, va a estar público, y vamos a empezar a proponer a ver dónde están los clubes de fans de Patrick, porque yo veo pocos todavía de estrellas verdes por ahí. Se vienen algo de las remeras, se estuvo diciendo, creo, en la fanpage de Patrick, perdón, discúlpeme, en la Google Pass de Patrick, se estuvo diciendo cuáles quieren que sea la foto de Patrick que esté en las remeras, ¿no? Mirá Patrick, yo te voy a decir una cosa rápidamente. No me traigas más este amigo tuyo este. Ya te digo, así nomás, Patrick, con este amigo no vamos para adelante. Pero bueno, para pasar también el momento, bueno, vamos a mostrarles muy rápidamente. El Hangout queremos también. El Hangout. Sí, Hangout público queremos. Pero ahora decido yo acá porque vamos a hacer el Geek Challenge. Después de eso vamos a hacer el Geek Challenge. O sea, les comento, también tenemos un Geek Challenge para el día de hoy, y lo que pensamos muy rápidamente es cómo implementarías un modelo en base a un conjunto de datos que proponga análisis de salud para determinar, por ejemplo, la posible aparición de una patología. Ese es el desafío de utilizar Prediction API con Cloud Storage para generar un corpus, si lo quieren decir de alguna manera, que me permita en base a análisis clínicos o análisis de cualquier manera que me hagan o que se le hagan a las personas, posiblemente detectar una patología, ¿sí? Imagínense que esto ya nos metemos en los ámbitos de salud y Prediction API y el escenario tecnológico que estábamos proponiendo para al servicio de la salud, ¿sí? Entonces eso es lo que teníamos también para ustedes. Y si viene el Hangout público, ¿sí? Se viene, si quieren vamos primero a un corte. Igual acá la gente está comentando también en la Google+, qué mal pensados que son todos, porque yo lo que dije es la fanpage de Google+, o sea, la página de fans, el fanático que está en la página de Google+. Exacto, la gente es mal pensada, pero bueno, así es, así es, así es, mi amigo, así es mi amigo. Bueno, si quieren entonces vamos Nick, ¿te parece un pequeño, pero cortecito mínimo y ya venimos con el jarón público donde que se conecte toda la gente? Por supuesto, vamos entonces a nuestro corte y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, volvemos entonces con esto que es herramientas modernas para desarrolladores modernos. Patrick sigue dando vuelta por aquí, sigue reclamando que quiere programar, pero le dijimos, tranquilo Patrick, que también tenemos un programa en el día de mañana, que vamos a estar conversando con los emprendedores tecnológicos. Algún día vamos a mostrar lo que hace Patrick en los cortes, ¿no? Es impresionante ver lo que hace Patrick en los cortes. Y no solo en los cortes, te diría, no solo en los cortes, porque durante la semana él da vuelta por toda la compañía, va bien. Lo veo mucho con la Nexus siempre. Está con la Nexus, permanentemente dicho, la tengo aquí y cada vez que yo la dejo aquí, él ya se suma. Él la agarra, se suma, sí. Entonces, estamos con nuestro Hangout público. Más desarrolladores Latam dentro de la Plaspey. Arrancamos con nuestro Hangout público. Por supuesto, esperamos a todos los desarrolladores que se quieran sumar y quieran conversar con nosotros. Sería muy bueno que empiecen a aparecer, que interactúen. Para esto es el vivo, ¿no, Nick? Exactamente. Que interactúen, que comenten, que nos pregunten, por supuesto. Tenemos el señor Black. Claro, tenemos ahí a Bruno. Al misterioso. El misterioso por ahí. Tenemos a Guillermo también. Y, bueno, ya se van a ir sumando, por supuesto. Aquí tenemos nuestra Plaspage, ¿sí? Se siguen sumando. Y, por supuesto, siempre. Acá Matías Molinas, por ejemplo, en la Plaspage, estoy viendo, Nick. Dice, voy a dar una pista del desafío de hoy. Pueden consultar los artículos y deja ahí una URL. Perfecto. Sé que Mati estuvo trabajando en algún momento sobre prediction activamente. Así que vamos a tomar... Está bueno que se dejen pistas, ¿eh? Para ir resolviéndolo. Ahora también hay que ganar, porque hay que ganarse una entrada, ¿para dónde? ¿Para las herramientas modernas de ahí? Totalmente. O sea, que ahora a competir por la entrada en herramientas modernas de ahí. Que va a tener de todo. No solamente escenarios para desarrolladores normal. Imagino amigo de Patrick. O sea, traigo para divertirse. No. Va a tener para divertirse. Va a estar Patrick. Obviamente va a ser el centro, ¿eh? Yo te aclaro que Patrick va a ser el centro de atención. Totalmente, totalmente. No, vos también, Nick. No solo Patrick, el centro de atención. No te sientas mal. Bueno, pero eso es lo que vino... Fue sucediéndose durante toda la semana. Donde dicen, ok, Patrick, Patrick, Patrick. Y bueno, yo me siento un poco relegado. Un poco relegado. Un poco relegado. Exacto. Bueno, mientras seguimos aquí, no sé, tenemos a Guillermo Gutiérrez y a Bruno. A ver si quieren conversar con nosotros también. Pueden, por supuesto, hablar. Son tímidos siempre, ¿no? Un poco tímidos. Son tímidos los desarrolladores de la región. Bueno, Bruno nos está diciendo, dice, tengo una duda. ¿Cómo se llama su grupo? Bueno... ¿Cómo se llama su grupo? ¿El grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Pongámosle un nombre. ¿El grupo de Patrick? No, basta, ¿no? No, basta de Patrick. ¡Basta de Patrick! ¡Por favor! Exacto, basta de Patrick. El grupo de desarrolladores. El grupo de desarrolladores, sí. Desarrolladores LATAM, por supuesto. Desarrolladores LATAM. Nick, hay una comunidad que estuvo mirando Patrick, que estuvimos mirando, que nos pareció muy interesante. Sí. Que es la comunidad de desarrolladores, ¿no? Que está en la Plastpage. Exactamente. Digamos, derivado de eso, le pedimos también, lo comentamos, que se pueden sumar a la comunidad de Google Plast. Desarrolladores. Así viene derivado también de desarrolladores LATAM. Ahí pueden compartir. De hecho, son moderadores los Google Developer Groups, digamos, y eso es muy interesante. Así que pueden obtener información como la que está dejando Mati también, ¿no? Hay mucho movimiento, hay mucho movimiento. Se estuvo viendo en la semana que la gente participa mucho y deja muchas novedades. Por supuesto, por supuesto. Y aquí tenemos ya varias personas más en vivo que están... Lo veo a Jonathan también ahí, ¿no? Está Jonathan Bricio, está Guillermo Medina también, que se sumó. Bueno, Guillermo Gutiérrez. Ahí le respondimos también a Bruno. Bueno, ¿quién más tenemos por ahí? También a Lisbel, que está acompañándonos. Por supuesto, si quieren comentar o decir algo, lo pueden hacer. Seguimos con nuestro Hangout acá, que está público, para que ustedes se puedan expresar, para que puedan decir. Seguramente Guillermo también tiene algo que decir. Sí, sí. Entonces pueden hablar, Jonathan, ¿eh? Johnny, si lo querés, podrías comentar más detallado el desafío de hoy. Claro, bueno, Mati dio una pista también sobre el desafío de hoy. Dijo, ok, ¿de qué se trata concretamente eso? Bueno, yo quiero que se utilice concretamente Prediction API para armar un corpus de conocimiento en el cual imaginemos que vamos a guardar datos de una persona, de los análisis clínicos de una persona. Yo hago un análisis de sangre, voy a tener, no lo sé, diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, glucosa en sangre o diferentes, bueno, elementos médicos concretos. Vamos a tomarlo abstractamente para no asociarlo directamente a la escena de salud. Todo eso, ese conocimiento lo colocamos en Prediction API y en un banco de datos que podemos colocar en Cloud Storage. Luego le pedíamos empezar, le podíamos empezar a preguntar a Prediction API, si con mis elementos, ¿sí? ¿Qué tipo de patología podría desencadenar? Es como preguntarle a un médico virtual o empezar a pensar en un médico virtual. Por supuesto, salvando las diferencias. Si de eso estamos hablando de un escenario técnico que aporta a la salud, que aportaría en un futuro a informar. Sería una herramienta espectacular. Me imagino, por ejemplo, para zonas que están muy alejadas de una apuesta médica, ¿no? Totalmente. Entonces uno puede empezar a trabajar en el escenario precoz, que se le llama, ¿no? En el análisis precoz de patologías, ¿sí? Entonces, dependiendo de este análisis que me vayan dando, yo soy tendiente a tener tal o cual otra cosa. Y sí, por ahí Prediction me puede empezar a ayudar a que esto sea colaborativo. Y tomamos la idea también de integrarlo con Hangouts, ¿no? Hangouts de pie. Entonces, yo puedo también empezar a cargar datos a través de un médico virtual y en base a eso preguntarle a Prediction sobre diferentes tipos de patología. Creo que suena muy interesante y tiene que ver con eso el desafío que estamos planteando para la próxima semana. Lo bueno es que la gente va a estar ganando una entrada. El que resuelva el desafío, la primera entrada para las Herramientas Modernas Day a fin de año, donde vamos a estar todos los que miramos, Herramientas Modernas para Desarrolladores Modernos. Va a haber mucho debate, va a haber muchas presentaciones, va a estar Nick cantando. Sí. Sí. Como músico también. O sea, por lo menos vamos a estar implementando algo con la música por ahí. Exacto. ¿Por qué no? Claro. Sí. Así que es muy interesante. Si se resuelve el desafío, me gano una entrada. Me gano una entrada. Así que, bueno, ya más iniciativa que eso yo creo que no puedo tener, ¿no? Ni cuánta gente que veo. Bueno, muchísima gente. Y veo un Android por ahí, veo un Android. Hay alguien que está moviendo un Android. Es Juan José Rodríguez también que tiene su Android ahí, que está compartiendo con toda la comunidad. Uy, Patrick me acaba de decir que eso le encantó. Juan José se gana una entrada, eh. Juan José se gana una entrada. Le encantó a Patrick el movimiento del Android en cámara. Así que creo que la primera entrada puede ser para Juan José Rodríguez. Bueno, por supuesto. Fíjense, de eso se trata herramientas modernas para desarrolladores modernos. En el día de hoy vimos un enfoque técnico muy interesante sobre Prediction, APA, que proponíamos para detectar lenguajes de programación. Sí, un escenario muy simple. También tuvimos nuestra entrevista con Gabriel Cuyandian, en el cual nos mostró una interacción de Prediction. Tuvimos respondiendo preguntas. Estuve respondiendo preguntas con Patrick. Vimos algunas de las novedades más interesantes que teníamos en la semana y en los últimos tiempos con respecto a dos tecnologías muy interesantes, que es el Real Time, que nos proponía el Real Time APA, que nos proponía el equipo de DRI. Y, por supuesto, el lanzamiento de Mirror APA. Y si a mí me interesa Glass, también puedo empezar a interactuar con el simulador. Y tenemos también la herramienta de comunicación en vivo con la gente, con nuestro Hangout público. Fue un gran programa, Nick. Recuerden que toda la información en desarrolladoreslatan.com la encuentran. Todo lo que Nick estuvo presentando hoy va a estar ahí también. Pueden ver los programas. Apenas termina este, si te pediste alguna parte, te fuiste a comprar algo porque tenías que salir rápido, fuiste al baño y hiciste algo, podés verlo por completo, repasar el enfoque técnico. Mucha gente le interesa repasar el enfoque técnico, así que lo ven en el canal de YouTube. Por supuesto. Y agradecerle a toda la comunidad de desarrolladores que permanentemente nos acompaña, que está nuestro Hangout público aquí, que compartió con nosotros que hoy hizo preguntas. Y esta es una herramienta realmente para ustedes y que la utilicen así a nosotros nos enorgullece y nos llena de satisfacción. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final, Patrick. Llegamos al final del día de hoy. Patrick, sí. Patrick está cansado. Miralo, está cansado. Exacto. Está cansado. Llegamos al final del día de hoy. Así que, bueno, tenemos un último punto para recordar. En el día de mañana volvemos con la pasión del desarrollo en el ecosistema Google. Recuerden, 6 pm en el horario menos 3 en Argentina. Vamos a estar con océanos de datos. Mañana vamos a estar repasando el enfoque de datos, de bancos de datos masivos para el escenario principalmente de emprendedorismo, para los ambientes de emprendedorismo. Y va a haber muchas startups, ¿no?, conversando con nosotros. Mañana hay sorpresas porque muchas startups, casos de éxito, casos de implementación concreta, van a estar en el programa de mañana. No se lo pierdan porque realmente es muy interesante. Así que, dicho eso, ya nos estamos reencontrando en el día de mañana. Recuerden, mañana jueves a las 6 pm en el horario menos 3. Volvemos con la pasión del desarrollo en el ecosistema Google. Y para todos ustedes, muchas gracias. Y para nosotros fue un placer compartir con ustedes y con toda la comunidad de desarrolladores esto que es herramientas modernas para desarrolladores modernos. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!